Ahora queremos empezar por este programa abierto, mejorable, discutible. Queremos explicarlo bien porque esas decisiones, que son decisiones importantes, progresistas y fundamentadas. Y a partir de ahí, viendo si unidas podemos, que yo creo que ayer hicieron declaraciones positivas para el ánimo con el que nos vamos a sentar todos, ver si compartimos esto. Si compartimos esto, yo creo que estamos mucho más cerca, por eso le decía primero el programa, de encontrar el encaje en el que ellos también puedan compartir algunas responsabilidades, que desde luego, como dijo ayer el presidente en funciones, son políticas, que a veces son políticas muy conectadas y muy transversales con las decisiones del Consejo de Ministros, pero no son cargos en el Consejo de Ministros. Pero entiendo que sí tienen pensadas estas altas responsabilidades, porque será una de las cuestiones, en cuanto se pongan de acuerdo con el programa, que le van a preguntar los negociadores de Unidas Podemos, ¿de qué estamos hablando? ¿De la CNMV? ¿Del Defensor del Pueblo? ¿Del CIS? Sí, sí, estamos hablando, exactamente, estamos hablando de instituciones y de organismos. Podría ser esto, podrían estar al frente de la CNMV, podrían estar al frente de... Y de órganos en los que nosotros tenemos una proporción muy importante en la conformación parlamentaria de esos órganos, donde por cuota quizá ellos no tuvieran que estar, cosa que ya hemos hecho. En el Consejo de Seguridad Nuclear no tenían cuota para estar y la ofrecimos. En el Consejo de Estado no tenían cuota para estar y también se la ofrecimos. Hemos hecho diez meses muy positivos. Yo me niego a pensar que los diez meses en los que hemos puesto soluciones a muchos problemas, a los que nos ha dado tiempo y en el que las urnas han dado una victoria a las izquierdas españolas, tanto a Unidas Podemos y a nosotros desde luego rotunda, yo me niego a pensar que eso no ha funcionado, me niego a pensar que eso no tiene una etiqueta positiva para la política de este país. Y yo me he dicho que eso no tiene que ser una etiqueta positiva para la política de este país.